Esta es una de las cosas que más quieren los furros y de la cual les termina quitando la mayor parte de su dinero Las convenciones O para ahorrar letras, cons, no vayan a gastar mucho tiempo importante de su vida Las convenciones furry se han convertido en un punto de convergencia para muchas de las personas que conformamos la comunidad furra Un lugar en donde muchos van a conseguir y vender arte y sobre todo pasar un buen rato entre talleres, conferencias y actividades Como juegos, zonas de gaming o fiestas mejor conocidas como rake Que por cierto son buenísimas La primera convención registrada en toda la historia de la comunidad furra fue la Confurence en 1989 Una convención realizada en California, Estados Unidos y pues en ese año fue la única que existió alrededor del mundo Pero con el paso del tiempo se han realizado más y más convenciones alrededor del globo Al punto en el que este 2024 se han registrado un total de 191 convenciones furry en más de 10 países diferentes Y siguen aumentando Entre las más populares se encuentran la Antrocon, la Midwest Furfest, la Furder Confusion, Furry Week in Atlanta y Eurofurence Y en el panorama de habla hispana se encuentra la Buenísima Confuror en México Por alguna razón se ha interpretado y también esto ha sido fortalecido por algunos creadores de contenido y artistas Que dicen que las convenciones furry son familiares Y esa es una de las más grandes mentiras que podrás escuchar Ya que viene fomentada por la percepción de que son botargas y son de colores y son llamativas para los niños Y realmente no es así Digo, conocemos que hay caricaturas como Happy True Friends, South Park, La Casa de los Dibujos Y es más, hasta podríamos meter aquí hijas de un hotel Pero no por tener una estética atractiva y con colores Va dirigido a un público infantil O sea, si me explico por dónde vamos O sea, sé que las convenciones furry no van directamente dirigidos a un público infantil Sino que va dirigido a un público joven adulto Por otra parte, hay horarios y lugares para todo Por ello, los organizadores gastan muchas energías para poder generar un desglose de actividades Que puedan acercar a cierto público familiar, juvenil y otro dirigido a un público adulto O sea, sé Contemplan a todos, pero con espacios adecuados para cada una de estas personas y cada uno de estos grupos Si algún día quieres conocer mejor a la comunidad furry, ve a una convención, güey Si has ido a otras convenciones, como las otaku, las de gaming y demás Encontrarás muchas similitudes Pero las convenciones furras son muy particulares Y puedes ir individualmente, con tus papás o con amigos La diversión es para todos Ahora solamente queda la duda ¿Tú irías a una convención furra, güey? Por ello, las convenciones son parte del ABC diario del furry fandom Yo soy Alucard y estás viendo Furry Trash ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!